lo que sucedió en un recital que prestaba una actuación en la provincia de Tucumán. Su cuadro es muy grave, tiene pronóstico reservado y hay que esperar las próximas 48 horas. Cayó del escenario, presenta hematomas cerebrales, múltiples contusiones y otras graves lesiones. Hace un ratito dieron el último parte médico de la salud del cantante, que no evoluciona, ha empeorado en estas últimas horas. Está internado en el hospital Ángel Padilla de Tucumán, donde los profesionales médicos brindaron un nuevo parte médico sobre la salud del Sergio Dennis. Allí habló la doctora Olga Fernández e informó que mantiene su cuadro grave y con pronóstico reservado. Vamos a recordar que el estado clínico ha empeorado, como lo dice el parte médico, que permanece muy grave, que los médicos aseguran no pueden adelantar mucho porque es pronto para que la inflamación disminuya las primeras 48 horas y ya lo habían dicho en principio, iban a ser cruciales. Esta mañana lo vimos en uno de los tantos móviles de América con nuestro compañero Agustín Negli allí desde la puerta del hospital con los enviados especiales, trabajando allí. La desesperación de la gente que estaba anoche en el recital, salió a hablar el hermano hoy de Sergio Dennis y para él cree que las luces lo encandilaron. Es probable. Probablemente, por eso no pudo tener una relación donde estaba parado y hacia dónde se dirigía sin ver ese pozo de dos metros y medio que hay, pozo o foso de dos metros y medio que hay al costado del escenario. Esa fue la imagen que ha sido reflejada por todos los medios de la provincia, el país y el mundo de lo que sucedió anoche allí en Tucumán. Y ahí estamos observando las imágenes del teatro donde estaba llevando adelante su concierto. Bueno, seguramente vamos a seguir las instancias de las próximas partes médicas para ver cómo evoluciona.